Es el Cellar del Can Roca. El Cellar del Can Roca ha cedido el primer puesto en el ranking del mejor restaurante del mundo. La primera posición se la ha llevado a Osteria Francescana con máximo votura al frente. Así fue anunciado en la gala de los premios a los 50 mejores restaurantes que tuvo lugar ayer por la noche. El italiano no podía ocultar su satisfacción al subirse orgulloso a recoger el primer premio portando la bandera italiana. Aunque no todo han sido decepciones para los españoles, Joan Roca ha sido galardonado con el Chef's Choice Award. Lo que le convierte en el mejor chef del mundo.